¡Suscríbete! Sí, te pide, ahora no vale, ahora y te, porque nosotros nomás dijimos, te ha caído un mes, pero ella te puede pedir, ¿verdad? Ahí va a ser sorpresa. Ahí va a ser sorpresa. Claro, Silvio. Yo empecé a visitarle a usted, no sé si se conoce. ¿En serio? En el carro. ¿La has pasado? ¿Vinó en el cotoneta? Ah, mira, ¿y ganó? No, perdí. No te puedo. Yo vine la última vez cuando estaba embarazada de mi hijo. ¿Hace cuánto fue eso? En julio. ¿Julio? Sí. ¿Hace poquito? ¿Hace poquito? En julio era que... ¿Sabes cuál es el problema, amiga? El tapabocas. Sí, claro. A veces que viene la gente y ya lo ubicamos con tapabocas, después le vemos... No se acuerdan, ustedes me hicieron... ¿Viste que era nena, Curie, mi criatura? Ajá. Y salió hombre... ¿Cómo? Espera, o sea, tocó la piel y decía nena. Y después al final vino el marroncito. No se acuerdan de ser Melisa, Natalia o Melisa... Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Cierto, cierto, cierto. ¿Cómo se terminó llamando entonces? Luan. 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 Amiga, esperanza. ¿Cómo me cuesta comprarse toda ropa rosadita? Oh. O sea, no, no. Compre amarillo, verde, blanco. Porque me pasa. O sea, ¿qué pasa? Pero igual, el color no pasa nada. No, yo no me he dicho eso. El color también tiene que ser inclusivo. Para mí el color no incluye en lo absoluto. Otro día mi hijo me dice, Benicio, papi, yo no quiero rosas porque usa todos los días Ofelia y le ve a Ofelia de rosa. Claro, pero te queda bien lindo. Te queda bien, mi rey, y no pasa nada. Es un color que puedes usar. Me encanta. Entonces, bueno, le he dicho de un sol, todo bien. Espléndido, me encanta. Nosotros compramos bañadera, cambiador, rosado, nosotros feliz. Claro, todo color para Felicia Natalia. ¿Estás segura de que quítelo, gurín? Y yo te vi, ¿viste? Y él te está avisando que va a tener vela que viene. ¿Viste? ¿Viste? ¿Toco? Ay, ya sí que, tipo cementazo yo, ¿eh? No. Bien, jugamos con Nayeli, ¿verdad? Vamos, Nayeli, hasta que... Que te embaracen. Hasta acá nomás, mi amor, para que no te caiga para calzar. Nayeli, prepárate. Vamos a ver quién te llevas el día de hoy. Tenemos varios premios. Mamá mía. En este penúltimo día del año 2021, ¿a quién vive la tarde? ¿Tu cuenta, Natu? Vamos, Nayeli. Vamos, Nayeli. Yo soy ratada mía. Así ya año nuevo. En tres, dos, uno, ¡vamos! Segundo tarjetón. Vamos a ver qué se lleva Nayeli. Atención, señoras y señores. ¿Qué se lleva? Nayeli se lleva... ¡Un premio sorpresa! Espera, espera, espera. Vamos, vamos a hacer la pregunta correspondiente. ¿Qué tenemos hoy? ¡Epa! Amiga, mira, te voy a dar a elegir. Si querés, un vale de supermercado por valores 100 mil guaraníes o querés la conservadora que está... Ahí. No ves, que no ves, por cierto. Espera, no, 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 ahí van a sacar. Espera, que caiga. Ya, ahí. Mira, ahí van a sacar de la cajita. Ahí, Alan nos va a mostrar. Hola, Alan, vos no... ¡Ay, juegue! ¡Ese es un regalo! ¡Qué lindo regalo! ¿Cuál querés, amiga? ¡Ese está acá, Almil! Y... ¡Almil! ¡Eh! ¡No querés! Voy a tener tu conservadora, ¿verdad? Perfecto. El vale de 100 mil para llenar la conservadora que ya tenés en tu casa. Bueno, se lleva el vale de 100 mil. ¿Algun saludo que quieras enviar? Sí, para mi mamá, que mañana es cumpleaños. Ok, a mi mamá. Dale a tu mami, mandale un saludo. Un saludo, un feliz cumpleaños y hoy es... ¡Felicidades! Van a disfrutar todo en familia. La previa. Y el año que viene tu hija te va a regalar... ¡Pero no lo saco! Y le puedo mandar el saludo también a Nicole. ¿Nicole? Ok, le mandamos un saludito a Nicole también. ¡Hola! 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 ¿Todo bien? Todo bien, excelente. Yo me acuerdo de vos, Fabiola. Sí. ¿Hace poquito viniste? Sí, hace poquito. Fue la primera vez y yo te dije que no va a ser la última. ¡Hola, Fabi! ¿Qué tal? ¿En serio? Bueno, sí. Sí, hace poquito. ¿Qué tal, Fabiola? No, bien. ¿Qué contás después de dos días? ¿Algo nuevo? ¿Estás en pareja? Yo estaba Fabi cuando viniste. Claro, yo estaba. Estaba su marido. Sí. No sé si estaba afuera esperándote. Afuera, sí, con el bebé. Sí, con el bebé. Ah, tenés bebé. ¿Y ahora también está? No, ahora se quedó con mi hermana. Se quedó, te está viendo entonces. Sí, yo estaba viendo. ¿Cómo se llama él? Es Gael. ¿Gael? Sí. ¿Gael es tu marido o tu hijo? No, mi bebé. ¿Tu bebé? Sí. ¿Tu hijo es tu marido? Es tu bebé. Cada dos cosas. Cada dos cosas. ¿Y tu marido? Mi marido es Cristian, pero él se fue de viaje a Concepción. ¿Ahí va a pasar las fiestas allá? Sí, va a pasar. ¿Va a pasar separado? Sí, está. ¿Es normal eso, tradicional ya? Y sí, por su trabajo. Ah, por el trabajo, no por la familia. No, no por la familia, por el trabajo. A que se estará acostumbrado. No es que tenga otra... ¡Tarquilo! No, no, que tenga familia allá, digo, en Concepción. Ah, claro, ¿qué puedes decir? No, no, otra familia. O sea, una doble vida, no, no. No, yo no quise decir eso. ¡Qué bárbaro! No, el momento. No, no, tú. No, basta, descállate, hermano. No. Sí, sí, decime, pero ¿así se suele irlo en la fiesta navidad? ¿Año nuevo o uno de los dos? Uno de los dos. Uno de los dos. ¿Está en tu compañero nuevo? Sí, está bien. Ah, claro, pues tú una con los compañeros, seguro, ¿verdad? Pero por navidad ya pasaron todos juntos. Pero así cobra mejor también. Claro que sí. O sea, eso tiene una compensación importante. Sí, tiene una remuneración más importante. Una remuneración interesante, así que, bueno, Nosotros, por ejemplo, que mañana venimos a trabajar, ¿verdad? O triple. Claro, nuestros productores para mañana nos van a preparar bocaditos y cosas así. Una barra de trago me confirma que tenemos. Claro, dice que pagan los chicos de control. Dice que cuando ellos entran, dice que ya van a tener todo ahí un catering así armado, ¿no? Catering viene mañana. Este es el momento donde tiene que sonar. Suena con un mañana. ¿No podemos sorprender? Pero en serio sí, se puede. Todo es posible. Claro que sí. Todo es imposible, ¿verdad? Bueno, amigas, sí o sí te llevaste premio la vez pasada. Dime acá, todos llevan premio. Sí, claro que sí. Vamos a ver si hoy el vale sí o sí venís a buscar. ¿Qué pasa a pasar año nuevo vos? Con mi abuela. Con mi abuela y con mi familia. ¿Y los padres? Sí, también. Sí, también. Bien, como les mencionaste a los abuelos. Sí. Y si todos juntos pasamos la casa de mi abuela, todos. Con la abuela, qué gusto, qué gusto. ¿Cuántos hermanos? En dos. ¿Son dos? Así es bueno. Reducido, pero bien. Es importante estar. Ah, y también ante cualquier síntoma de resfrío, porque hay como que mucha pesca dando vueltas. Atención, ojo. Háganse el hisopado. Aparte, claro, háganse el hisopado antes de ser irresponsable, obviamente, y llevar el virus a otros lugares. Así que a tener en cuenta para aquellas familias numerosas que se quieren juntar. Y es muy importante decir esto, Carly, que bueno que lo recalcas, porque se va a juntar mucha gente. Y ese pequeño síntoma que vos tenés y pensás que no es nada, así medio que te está molestando la gargantita. Ese puede ser. Tu nariz, ese ticiru, y puede ser porque está dando súper leve, pero es COVID. Entonces, hay que cuidarse nomás, hay que aislarse, son nada. Son 10 días que te vas a aislar, hay un ratito hasta que estés bien de vuelta para que puedas una vez más juntarte con tu gente, pues si no le podés contagiar a gente que le puede dar un poquito más fuerte, como a tu abuelo o a personas adultas. Hay un rebrote, de hecho, estamos hablando de rebrotes. No, hay un rebrote que va a ir incrementándose, esa es la verdad. Entonces, a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta. Bueno, vamos. Vamos, corazón. Jugar entonces con Fabiola, que nos visita otra vez el día de hoy. Y ojalá te lleves un mejor premio que la vez pasada. ¿Qué llevaste la vez pasada, te acuerdas? En combo de cifera. A un combo de cifera. ¿Te quedó bien? Súper bien. ¿Por qué quieres cambiar? Súper lindo. Yo quiero un... Sí, ya venció el mañana y todo. ¡Eso! Eso es la tinta. Bueno, vamos a ver qué te llevas el día de hoy, así que depende de vos, Fabiola. A tu cuenta, Oscarcito. No, por supuesto que sí. Vamos en off del programa. Fabiola, mucha fuerza a llevar premios a casa. Arrancamos en tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Muy ande! ¡Qué fuerza, amiga! ¡Qué fuerza! Ahí está, mira. Paró donde yo estaba, no sé por qué. Pero vamos a ver qué se lleva, Fabiola. Atención, señoras y señores. ¡Otro look de City Sport! ¡Pero hay que cambiar! Tengo que cambiarte, ¿verdad? ¿O querés otro más? Igual no más. ¿Sí? Sí. Ah, pues ya luciste luego. Ya sabés que son espectaculares. Bueno, otro look de City. Sí te vamos a dar a elegir para que no sean iguales a lo que ya te dieron, ¿sí? Claro, te iba a llevar la moto. ¿O querés la conservadora? La conservadora. ¿Cuál? Mira, espérate, vamos a mostrar otra. ¿Esa conservadora? ¿Quién guijaste? Bueno, no malo ya, compañero. ¿Podemos mostrar esa conservadora nuevamente? No, 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 no. Este ya podés llevar en el lugar donde la vemos. O sea, ya te llevaste tu ropa de City. Ahí está, mira lo que es. Ese es. Y la conservadora. ¡La conservadora! ¡No, la veo por supuesto! ¡La conservadora! ¡Que venga la conservadora, entonces! ¡Ah, loco! Ahí vengo para estampar la marquita. Es que es Fabiola, papá. Gracias. Fabiola, ya tenés tu look de City Sport. Imagínate con tu look de City Sport y entras así, vos a lo aleario. Hola. Cargadito, esa es mía. Con tu conservadora. No, pero ese tenés que irte medio así para que dé gusto, ¿verdad? Medio así, pesa atrás. Ese significa que está bien, pero es así. Encima, como tu marido va a estar en Concepción, o el 1 de enero. Hola, 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 hola. ¡Me encanta! Hola, un saludito que quieras enviar a mi corazón. Y a toda mi familia. Señor director, porque ya están ahí con nosotros para jugar al supercarro. ¡Bienvenida, Nayib! ¿Cómo estás, Nayib? ¡Bienvenida! 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 ¡Qué graciosa! Te pongo un chiquitito. Sí, señor. Yo voy para el otro lado. ¿Cómo estás, amiga? Me encanta. ¿Vos también estás? Luz, año nuevo, amiga. Tú estás todo elegante. ¡Bienvenida! 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 ¿Verdad? Para romper todo lo que... ¿Sí, amiga, vos pico sos de esa que cuida su planta también? No, mi mamá. ¿Tu mamá? O sea, ¿tu mamá está feliz con esta lluvia, entonces? ¡Re feliz! Ella estar ahí afuera queriendo llegar allí en casa para ver su plantita. ¿Por su plantita? Yo soy así de las plantas. Yo les hablo, esas mis plantas. Claro, no, pero dicen que hay que hablar de las plantas. Yo les hablo, de verdad. Sí, crecen de otra manera, florecen de otra manera. Se me secó una de mis orquídeas. De cama, no sé ni por qué le pasó. Lo importante es hablarle siempre, no le importa el hecho. Me mamá la mano mucho a un tiempo a una orquídea. Escuchen, escuchen esto, escuchen. No importa el hecho, dice. Ay, qué pesado que sos. Contame, amiga, a ver si le puedo recuperar. Me mamá la mano mucho a un tiempo a una, a las hojas de sus orquídeas, porque nunca le doy la florección. Nunca fue a una señora. La señora le regaló a mi mamá y mi mamá le empezó a hablar. Y después le floreció hermoso, blanco, con... Así, matizadito. A mí no me fue muy bien, porque yo hablé con una ruda y... ¿Sabes cómo terminó? Con la ruda, qué bono, ¿sabes? ¿Sabes cómo terminó? ¿De dónde nos visitás, amiga? De Asunción. De Asunción, perfecto. ¿Primera vez? La primera vez. Primera vez, me parecía. Primera vez acá por el programa. Bueno, ¿viniste sola o con amigas? Está con la mami afuera. Mi mamá está afuera con el... Ah, con el baby. ¿Tienes baby? ¿Cuánto tiempo tienes? Dos meses. Recién. ¿Tu primer hijo? Inpléndida. No, 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 el segundo ya. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo te va a olvidar del... No, es la primera vez. La primera vez. ¿Pasa? Ahora, ¿sabes qué te va a pasar, amiga? Yo te voy a empezar a confundir los nombres. Yo a veces me olvido de mi bebé. Ah, ¿cierto? Él estaba ahí. Sí, sí. Así, cuando fue la madre. Después ya le citó otro nombre. Yo a mi hija le digo el nombre de mi hermanita, por ejemplo. Mi hermanita que es como... No, pero a mí me pasa eso. Yo le confundo a mi hermana, a mi hermana menor el nombre siempre con mi hija, como no con Ophelia. Le llamo de repente, eh, Ogele. No es E, Ophelia. Ophelia. Sí, pasa. ¿Me pasa eso? Sí, es a la inversa. A mí me pasa, mi hermanita es Patti y Paz. Patti y Paz. Entonces, Patti y María Paz, ya. Bueno, ¿y tu churro? Estará trabajando. No sé si lo está mirando. O estará en la pelu. O estará en la pelu, tipo Dani. Yo pensé que yo estaba trabajando. O estará trotando. Me dijo que estaba trabajando. No sé. Después tirale el pobo WhatsApp, amiga, a ver qué onda. Bueno. Vení, vamos a jugar a Naís, por favor, porque tenemos que llevarnos buenos premios también para compartir con la familia este año nuevo. Vamos, amiga. Bueno, espera, 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 espera. El conteo te lo va a hacer Oscarcito. Viste que es el hombre de suerte del 2021. ¿Te gusta la cocina de Oscar? Me encanta. Qué grande, Anaís. ¿Qué es lo que más te gusta de su cocina, Anaís? ¿Verdad? Su torta más molada. Ahí está. ¿Qué le haces otra vez? ¿Vos sabés que, Oscar, sabes qué tenés que hacer mañana así para romper el año? Tu torta cebra. ¿Torta cebra? Sí. Mañana cerramos el año, chicos. Es de verdad, te digo, con tu torta cebra. Porque el país nos pide. Sí. Están llamando a... Y aparte vos, amiga, que tenés que hacer la notación ahí para la torta. ¿Torta cebra, Oscar? Sí, va a ser, así, va a ser. Bueno, Anaís, atención, vamos a llevar premios a casa. Arrancamos en tres, dos, uno. ¡Vamos! Ahí está. Bien. Número. Vamos a ver qué se lleva, Anaís, aquí desde el tarjetón del medio. Cuando dice vive la tarde, hay doble premio. Sí, doble premio. Sí, doble premio. Así que, Anaís, estás de para bienes, te llevas doble premio. ¡Ey! Y de abón. ¡Belísimo! Y también un kit de abón para, bueno, en este caso a Anaís, que va a disfrutar de lo lindo. Me encanta, me encanta. Rapidito, un saludito que quieras enviar a Marcia. A mi hija, a mi papá, a mi hermana, que están ahí mirando atentos ahí. A toda la familia. Vamos a enviarnos un besito juntas luego ahí. Están ahí mirándole. Besote enorme. Bueno.